Mi nombre es Henry Valle Forero, tengo 42 años, soy discapacitado visual hace 25 años. Mi sueño en este momento es realmente poder publicar los libros, poder tener una página web. Mi computador es mi aliado, en él escribo algunas crónicas que he hecho de mi autoría. La tecnología es un gran avance y sobre todo para las comunicaciones entre nosotros, porque en mi situación y en la situación de más de un compañero con discapacidad, es que realmente nos aislamos, nos centramos en una casa, estamos todo el día en la casa y esto de las tecnologías es la maravilla, el avance para poder expresar, salir al exterior. Hola Diego, ¿cómo ha estado, Bioman? Sería muy bueno que avanzaran en esto del software lector de pantalla, que sea de nosotros, que sea colombiano. Nosotros los discapacitados podemos ofrecer mucho en nuestra parte laboral. El problema aquí realmente y en todas las entidades es que no nos dan las oportunidades. Para mí esta discapacidad es un reto, más que un problema, es un reto de salir adelante, de mostrarme a mí mismo qué capacidades tengo.